Y ahora es momento en día a día de presentar a alguien que es amiga de la casa de alguna forma porque ella viene en representación del cepillo dental Valene, que nos acompaña todas las tardes que es una innovación en lo que tiene que ver con el cepillado bucal y ya le damos la bienvenida a Vanessa Tricarico. Un placer Vanessa de que estés esta tarde en día a día. ¿Cómo estás? Bien, y tú Rosario, muchas gracias por recibirme. Por favor, sentite en tu casa. No quiero que estés nerviosa, quiero que te relajes porque vas a hablarnos de algo sumamente trascendente, vas a presentar públicamente al cepillo Valene y queremos saber las características del mismo. Vamos a comenzar por eso y después te voy a hablar del cepillado pero en una segunda etapa. Ahora contanos las características de este cepillo que es súper innovador en nuestro país. Sí. Bueno, el cepillo dental Valene lo que tiene principal es que fue fabricado y desarrollado en España. Lograron la patente mundial, algo que es bastante difícil de conseguir hoy en día, o sea, innovación total. Y ellos lo que encontraron es que la placa dental en la cara interna de los dientes es una zona muy olvidada generalmente por las personas que se lavan los dientes y diseñaron un cepillo que es el único en el mundo que cepilla las tres caras de nuestros dientes. Limpia la cara interna, la cara externa y a su vez la zona de masticación. Todo al mismo tiempo. Genial. Está fabricado con un material que también son unas cerdas Tyflex, que es un elastómero TPU, que lo que tiene es una eficacia superior a las cerdas de silicona en la remoción de la placa. Y bueno, la verdad que estamos muy contentas de haber podido traer Valene a nuestro país. Sí, realmente es importantísimo porque decías algo que no es menor. El cepillado de la cara interna queda totalmente olvidado, lo dijiste a la precisión. Porque uno está acostumbrado al cepillado frontal, bueno, de costado también, pero sin embargo con un cepillo convencional por el lado de adentro, pocas veces, a mí hasta que me resongó mucho el dentista, bueno, terminé de aplicarlo todos los días. Pero con un poco más de dificultad para hacerlo a la inversa, en la parte superior, en la inferior. Pero todo el mundo lo olvide, con Valene esto no sucede y logramos un buen cepillado. Exactamente, tenemos estudios, nosotros estamos ya contactando a todos los que son las asociaciones odontológicas del Uruguay y contactando directamente a los dentistas, a quienes les ofrecemos diversos estudios realizados en Universidad Complutense de Madrid y una revista prestigiosa, Antibiotics, de Americana, que lo que hace es demostrar la eficacia del cepillo dental Valene con hechos y con evidencia científica. Entonces, el cepillo dental lo bueno que tiene es que demuestra su eficacia en el cepillado a diferencia de un cepillo tradicional. Por eso de ahí viene la innovación y lo importante de hacerle hincapié a la higiene bucodental en nuestras tres caras de los dientes. Perfecto, y te quiero consultar también cómo se usa, porque yo estoy viendo que trajiste, escúchame, el mejor ejemplo para el cepillado lo tenemos acá, lo tiene Vanessa y nos va a contar entonces cómo se utiliza. Bueno, este es Arturito, que nosotros en la oficina lo llamamos Arturito. Me encantó, bienvenido Arturito, un placer de tenerlo en día a día. Bueno, el cepillo dental Valene lo que tiene es diferente a simple vista. Una es un mango giratorio de 180 grados, con lo cual nos permite acceder a toda la superficie de la boca. La pasta dental la puedes poner aquí, en los laterales, siempre en los laterales. Laterales, correcto. Y cuando lo vas a poner en la boca, el cepillo queda posicionado de tal forma que limpia automáticamente las tres caras de nuestros dientes. Es más eficaz en la higiene. Cuando necesitamos llegar a los molares, obviamente abrimos un poquito más la boca para llegar perfectamente. Y sus cerdas Tiflex lo que hacen, además, es que se adaptan a la superficie dentaria de nuestra boca. Todos tenemos los dientes de distinta manera, ¿no? Todos tenemos la dentadura perfecta, está apto para usar con brackets también. Ah, ¿verdad qué bueno? Porque sus cerdas son flexibles y se adaptan a toda nuestra dentadura. Perfecto. ¿Y dónde podemos conseguir un cepillo Valene? ¿Dónde lo adquirimos? Estamos, o sea, estamos presentes en todos los departamentos de nuestro país, en cadena PharmaShop. Ah, bien. Sí. En farmacias el túnel y luego tenemos varias farmacias en el interior. Lo que recomendamos siempre es que miren nuestra página web en islablanca.com.uy, que ahí tenemos una parte específica de puntos de venta donde puedan comprarlo. Yo me voy a interrumpir. Genial. Yo me voy a interrumpir, Rosita. Tengo que hacer compañía. Venga, porque él ha sido un alumno muy aplicado. No, porque yo el otro día lo agradecí en las redes porque había recibido el cepillo y lo probé. ¿Y? De verdad. Y yo, desde mi ignorancia, ¿no? Porque no me doy cuenta de nada, pero la primera vez que lo usé me sangraron las encías. Sí. Quiere decir que había lugares a los cuales yo no estaba llegando con mi cepillo normal o con mi cepillado normal. Y con Valenelo lograste. Y con Valenelo llegué. Después ya la segunda vez, ¿no? O sea, bastó para desinflamar evidentemente la zona. Cuando el cepillo, uno empieza a utilizar el cepillo, es normal que sangre las encías de uno a tres días porque el cepillo va a limpiar en zonas que generalmente o no hacemos énfasis en nuestra higiene y hay placa, por ahí que no la vemos. Exacto. Y algo importante que quiero hacer hincapié es que la placa de nuestros dientes genera un montón de enfermedades que una vez no es consciente. Sí, no solo caries. Enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, enfermedades de, bueno, gingivitis, periodontitis. O sea, hay un montón de enfermedades que acarrea la placa dental que una vez no le da la importancia que deberíamos. Totalmente. Y pienso que la salud bucal una vez tendría que tener un poco más presente, ¿no? Sí, alguna conciencia estamos tomando porque viste que ahora hay hasta para los perros, para lavarle los dientes. Sí, es verdad. Porque son conscientes de todo lo que se digiere. Todo lo que acarrea. Ahora con el COVID se descubrieron, hay evidencias científicas de muchas enfermedades a que acarrea la falta de higiene bucal y la placa del lado interno de nuestros dientes. Es importantísimo. Es fundamental. Yo doy fe, es efectivo en eso. Gracias. Ya te voy a dar paso a vos que tenés más. Pero te quiero preguntar además, ¿tiene caducidad? ¿Tiene un tiempo de caducidad el cepillo? Sí, el cepillo. ¿Lo compramos y cada cuánto tenemos que recambiar? Bueno, a diferencia... Es como los otros que tienen un recambio, obviamente. Bueno, por más bueno que sea y de calidad, ¿tiene una reposición? Bueno, nosotros a diferencia de los cepillos convencionales, sabemos que los cepillos tradicionales son con cerdas de nylon. El nylon en su composición ya de por sí es un material que absorbe agua. Al absorber agua, genera el ambiente perfecto para bacterias. Ah, claro. Por eso se recomienda que los cepillos dentales se cambien cada dos meses. Es por un tema de higiene y de seguridad hacia uno mismo. Sí, obvio. El cepillo dental Valene se puede utilizar hasta seis meses. Ah, qué bueno. ¿Por qué razón? Dime. Porque en su inyección, en su fabricación, ellos le inyectan un poder antibacterial que aumenta su eficacia. Pero está puesto en su molde de inyección, en su fabricación, en su totalidad. Por eso se puede usar hasta seis meses, por su poder antibacterial. Genial. No duden entonces en adquirir un cepillo Valene, porque ya vieron, nos contó Vanessa, cuáles son todas las características y todos los beneficios que trae para tu salud bucal. Vanessa, ha sido un placer detenerte día a día. Estás invitada cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Superaste precioso la prueba de estar en televisión. Gracias, Rosario. Un encanto de verdad. Gracias por recibirme. Muchas gracias a Valene por acompañarnos todas las tardes. Por favor. Y yo le doy paso a mi querido Fito. Ah, no te doy paso porque voy a ir a la tanda. Pero antes, además, de ir a la tanda, me voy a despedir. Que es algo que a vos no te gusta, pero yo lo voy a hacer igual. De todos modos, vení y compañeras acá. Me despido. Los veo 18.45 en BTV Noticias junto a todo el equipo de BTV para compartir la información de este país y del mundo. ¿Pero mañana? Mañana estamos acá. Hay más día a día para vos.